Buenos días y gracias por estar con nosotros en nuestra primera celebración aquí en Blair del Día de los Muertos. Tenemos aquí con nosotros al equipo del Smithsonian Latino Center y nos van a explicar lo que hacen y van a explicar por qué han venido hoy a Blair. Algunos de ustedes están haciendo ya proyectos con sus profesores para agregar a nuestra ofrenda y si no han visto ya la ofrenda móvil que está afuera ya la van a ver. Sabemos que esta es una celebración, una fiesta que se celebra de diferentes maneras en diferentes países. Entonces las celebraciones que estamos haciendo aquí en Blair es muy amplia. Incluye a todas las culturas, todos los países, toda la gente. Les presento a la doctora Juana Román y ella va a presentar al resto de su equipo. Ella trabaja con el centro latino del Smithsonian y nos va a explicar lo que hacen ahí. Doctora Román. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, déjenme compartir algo con ustedes que es muy especial y es básicamente que yo vengo de Perú. ¿Hay alguien que viene de Perú de aquí? No, nadie de Perú. Perfecto. Bueno, a ver, Centroamérica. Centroamérica. Mucha gente de Centroamérica. Y tenemos gente de México. De México. Ahí está nuestro profesor estrella. De México. Representado, bien representado. Bueno, la razón por la cual estamos aquí es que queremos compartir con ustedes un poco de cultura latinoamericana y sobre todo también darles a conocer acerca del Smithsonian Latino Center. Entonces, para hacer eso, les voy a dejar con la persona que ha venido de representarnos del Smithsonian Latino Center, una persona muy especial que ama la cultura latina, ama la educación y se llama Melisa Carrillo. ¿Sí? Con usted, Melisa Carrillo. Gracias. Yo soy de Tejas. I want to say thank you to Blair High School, to the faculty and the staff, y todos ustedes. Thank you very much for hosting us. I'd like to introduce you to our key partners that will be sharing their work with you today and the reason why we come out to schools and to community a la manera de preservar cultural tradiciones y en este caso es el Día de los Muertos, y en este caso es el Día de los Muertos. Pero muy rápido, ya que ya metes Dr. Juan Agumán, que trabaja muy closely con nosotros. También tenemos guest artistas. Frida, de la Indígena Design Collective, que va a hablar con ustedes en un poco. Y también tenemos otras artistas, Stacy Fox, Profesor Fox from Michigan State University, que es actualmente streaming live, y a nuestra currículum partner, que va a hablar con ustedes muy brevemente, Becky Henderson, de Spyder Learning. Y este es el primer lanzamiento que tenemos de la ESL Día de los Muertos, que es el 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 Día de los Muertos. Y ahora vamos a hablar con Becky. Thank you. Thank you. Hi, everyone. As Melissa said, I'm Becky, de Spyder Learning. Spyder Learning is a content development company in Pittsburgh, Pennsylvania. And what our goal was when we started working on the Instructor Guide was to make sure that we were putting together resources that helped everyone share oral traditions, making sure that we are taking into consideration the stories from our family members, from our friends and from our loved ones, and starting to reflect on how those help to create our identities as individuals. There are some things that we hear from our relatives that we really latch onto, we really take as part of ourselves, and there are some things that we decide not to keep. Either way, our oral traditions in our families, our oral traditions with our friends, with our loved ones, those all become part of our identity, and they help us to share a story, our own story. Our overarching theme for all of the materials that we create is a tagline that says, we were, we are, and we will be an American story. We also have somebody here very special, and I just would like to do a little intro here, because Frida, nuestra artista que hemos tenido invitada aquí, es una persona que viene de El Salvador. Sabemos que tenemos a muchísimos estudiantes aquí de El Salvador, y ella se, ella luego estudió fuera, y lo interesante es cómo ella trata de recuperar su cultura, de mantener su cultura, y a la vez tratar de que esa cultura se expanda a nivel global. Entonces, con ustedes, Frida, que nos va a demostrar un poco de su arte, y de por qué hace las maravillosas cosas que hace. Hola, soy Frida Larios, parte del Indigenous Design Collective. I'm half of the Indigenous Design Collective, and this is my book, The Village That Was Buried by Interrupting Volcano, La Aldea Que Fue Sepultada por un Volcán en la Erupción, La Historia de un Sitio Maya en El Salvador Que Fue Sepultado. Y está escrito en español, en inglés, en colaboración con el arqueólogo, y en Nuevo Lenguaje Visual Maya, que es el título del código. Para esa ofrenda y este altar, Día de Muertos, con el Sonia Latino Center, hemos creado tres mujeres indígenas, que vienen de Perú, de República Dominicana, y de México. Ella es la de México, la flor, el sol de Perú, y el corazón de República Dominicana. Y cada una tiene un ícono, este es el corazón, los cuatro corazones vinculados. La flor de muertos en Pazúchil, Miracles. Pueden jugar con él. Pueden jugar con él. Y el Inti Sol, de la cultura de Doctora Juan. Día de Muertos. Día de Muertos. ¡Día de Muertos! ¡Gracias! ¡Excelente! 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 Y lo que queremos mostrarles aquí también, es lo importante de uno mantener la cultura que uno tiene, y transformarla en el país que vive. Entonces, en el caso de Frida, sus diseños originales ancestrales, ella los modificó de acuerdo a la modernidad, dándole una mirada contemporánea. Por ejemplo, ella diseñó este... ¿Nos puedes hablar un poquito de tu diseño? Pues las mujeres que vieron en los dibujos que hicimos, están portando un wimpi, que es un traje típico, que es muy sencillo, y pues este yo lo he rediseñado en base a ciertas vasijas de cerámica ancestrales, y es el pez del inframundo maya. Y entonces, es traer estos elementos ancestrales, pero a la vida moderna. Y esta es la falda de la mujer, o aún del hombre indígena. Pero que está diseñado desde el pueblo de origen. Y también es muy importante entender cómo estas culturas, luego las podemos vivir y podemos contarlas y compartirlas en este ciclo. Entonces, hemos traído sobre todo ejemplos de eso, de cómo recobrar la cultura, pero también dándoles opciones a ustedes de diferentes carreras. Por ejemplo, ella aprendió diseño gráfico, ¿no? Es artista y también aprendió diseño gráfico, y utiliza todas esas habilidades utilizando su cultura para tener una profesión que tenga relevancia y significado cultural en los Estados Unidos. Lo mismo con, por eso es que estamos trayendo ahora nuestro profesor Stacy Fox, de Michigan State University, que ella viene de una universidad muy especial, porque es una universidad que tiene un programa de periodismo que ha sido reconocido nacional e internacionalmente, y ella se dedica sobre todo a lo que es el periodismo inmersivo. Es Immersive Journalism, y ella les va a contar todo acerca de cómo es esto, de qué se trata y por qué es importante para preservar la cultura. Es muy importante lo que nos habló Miss Henderson, de que todas estas historias son las que nos hacen quién somos. Es realmente quién, estas historias definen nuestra identidad. Y todos acá como profesionales exitosos utilizamos esas historias para nuestras carreras profesionales, ¿sí? Entonces Stacy les va a enseñar cómo utilizar esta tecnología con la diseminación médica. Gracias por invitarnos hoy, muy genial. A brave Blair high school student right here. We're going to start off. So what she's wearing, I wanted to show you, this is some of the technology that we use in Immersive Journalism, as well as to document cultural communication, gestures and body language. So what she's wearing is a Neutum Perception Neuron suit. And she has 32 neurons throughout her body right now on the suit. Inside each little neuron is a magnetometer, accelerometer and gyroscope, just like inside your cell phones. So your cell phone knows where it is in space. This is telling us where she is in space. So all this is going through her. Across the front of you here. And she's connected. So go ahead and move around a little bit. Just a little bit. You can see the character. When she moves her hands, it goes directly onto the, it picks up her movement. So this way, if we are doing, interviewing somebody, like in the, a friend on wheels, we would be actually able to put the motion capture harness on them, the suit on them, while we're doing the video. We could also get their gestures. So your body language is another form of cultural communication. And that's something that we like to document at the Latino Center, Smithsonian Latino Center. So I'm going to show you really fast. The other thing that we can do is I can close this down and I can open up a character. So let's say we are doing a traditional Latino dance. And Dr. Roman has done this for us. Fabulous dancer. And I'm going to open this up really fast. And so here we have a dancer right there, on there. And so what I'm going to do now is I'm going to open up our MoCap plugin. And instead of going just live, okay, connect. Connect. So now what I'm going to do is with that suit, connect her. Now when she moves around, go ahead and move around. Now the character, the 3D, oops, the 3D character now is dancing. So go ahead, just a couple little moves there maybe. Nice. Oh, there you go. Okay. So it actually makes the 3D character move. And so we can record that and have that forever. So if there's a famous Latino choreographer or dancer, or maybe your grandparents have some awesome traditional, you know, dance moves, we can record them and save them forever for everybody to look at and learn from. So that's one of the things that we use. Thank you so much. Yay. So that's one of the things we do is motion capture, motion capture, mobile motion capture. The other thing that we like to use a lot in immersive journalism and documenting for the Latino Center are cameras, the visuals. So this is a GoPro Hero 6. You probably saw me walking around the mobile Ofrenda out there. And this is really simple. We can just turn it on. It records. People are putting them on skateboards, the whole bit. The other thing that we like to use is what's called a 360 camera. 360 camera, 180 lens on one side, 180 lens on the other side. And that lets us put the whole room in one view, both as a picture or as a video, which is pretty cool. So we do that. And the other thing is, do you remember, did everybody do the zapper out there? Remember the zapper with the marigolds? The augmented reality. We use that because if we're writing a story or you're doing an exhibit at a museum on the monarch and its importance as a spirit returning to Mexico of our loved ones, we can use that. Okay. Thank you, Stacy. Thank you so much. Guys, ring the bell.